Bueno, está muy bueno, agradezco la invitación para poder hablar de algunos aspectos vinculados en realidad al mal uso de los medicamentos. Primero, tratar de destacar algunos aspectos de esto. Bueno, con respecto a lo de la medicalización, todos acá más o menos tienen claro lo que es la medicalización, la patologización o la medicamentalización. Pero no necesariamente una cosa lleva a la otra. Y probablemente, creo que una de las cosas que está buena, tienen aspectos buenos, es esto de la medicalización en un sentido de preocuparnos por una serie de aspectos que antes no se preocupaba el médico solo y que están vinculados a diferentes estilos de vida que hemos encontrado, que muchas veces nuestros estilos de vida nos enferman. Lo que ocurre es que medicalizar no significa medicamentalizar. medicalizar no es pecado y está bueno que nos apropiemos de este concepto porque la medicalización, quiero tratar de universalizar mucho de lo que se está hablando acá. Y hay tanta cosa que en 15 o 20 minutos no va a dar palabras. Pero decía, el proceso de medicalización es un proceso muy largo, no pareció obra, ni hace 10 años, ni hace 50 años. Es un largo proceso que viene, no sé, habría que poner antes, como mucho antes. Y gracias a ese, gracias al proceso de medicalización, digo para no endemonear en algunas palabras, gracias al proceso de medicalización, terminamos con una cantidad de epidemias, por ejemplo, de infecciones. Pero no por los antibióticos, sino por las condiciones de seguridad de las sociedades y de las ciudades. Y eso puede, de alguna manera, medicalizar. Y con eso podríamos citar una gran cantidad de ejemplos. Medicalizar tiene que ver, no seguimos, con el tema de las infecciones de, por lo menos, lavarnos las manos. ¿Va? Hay algunos aspectos, muchos aspectos de la medicalización que han mejorado, favorecido, mejorado la calidad de vida y la cantidad de vida. El problema que se ha hecho casi un sinónimo de que, como se ha medicalizado, hay que usar medicamentos. Y eso sí, no es así. Pero el proceso de medicalización, que yo le llamo, es el uso de los medicamentos cada vez en más situaciones con las cuales no están indicados. que, de alguna manera, contiene al proceso más conocido de farmacéuticaización. Ahora bien, el proceso de medicamentarización, y así entramos un poquito en algunos aspectos de los medicamentos, es un proceso, también largo, pero que incluye, nos incluye a todos. A todos y todas. A todos en el sentido de edades, no está medicalizada la infancia solamente, no está medicamentalizada solamente la infancia o la adolescencia, sino, no distingue de edades. Están medicamentarizados en los sujetos de edad avanzada, en los residenciales. Los antipsicóticos que hoy estaban comentando, de generar el uso crónico de ese proceso de lobotización o lobotización química, se produce en el niño y en el viejo. Quizás peor en el viejo, porque lo estamos matando. Entonces, no es patrimonio de los psicofármacos tampoco, sino es patrimonio del mal uso que estamos haciendo de todos los medicamentos. No solo de psicofármacos, que a pesar de que acá nos convoca un poco el tema de la salud mental. Pero tal es así, basta un ejemplo, que hace unos años, cuando aparecieron un grupo de medicamentos, las estatinas, que se utilizan para trastornos de colesterol. La Sociedad de Carbología Americana estaba tan convencida del beneficio tan fabuloso que tenían las estatinas, que Dios se propuso que estuvieran en el agua potable. De tal manera de ya ir previniendo, ¿verdad? O sea que el proceso trasciende las personas cepinas al metiferidato. Yo comentaba con Noelia hace un ratito, que decía, si fuera el problema al metiferidato, hacemos fuerza para contraindicarlo y chau. El problema está en la cabeza nuestra y toda la sociedad. Y el gran tema es abrir las puertas, porque de acá muchos estamos bastante de acuerdo con estas cosas. El tema es cómo hacemos para convencer y cambiar la cabeza de otra gente. Un ejemplo que me daba, que es la segunda vez que lo uso, voy a tratarlo. Como acá no lo usé, no lo voy a estar. Pero me voy a empezar a cambiar los ejemplos para no... Pero creo que es bastante típico el hecho de que... ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que creíamos en los reyes magos? ¿Cuánto creímos? ¿Acaso no creemos? No, no, ahí sí. Seguimos creyendo en los reyes magos. Los reyes magos, cuando sabemos que son los padres, más allá de lo que representa eso, que no es a dónde apuntó, la pregunta es, ¿seguimos escribiendo cartitas a los reyes magos cuando sabemos que son los padres? Y nosotros seguimos haciendo cartitas a los reyes magos. Y esto, de alguna manera, es seguir escribiendo cartitas si no hablamos con otros poderes políticos, económicos, sociales, que están muchas veces impidiendo que se provoque el cambio. A veces hablar entre nosotros sirve mucho porque va generando masa crítica, pero hay un momento que tenemos que empezar a cambiar. Me pareció muy bueno el ejemplo que se planteó, ¿verdad?, de alguna manera de prescripción del metinfenidato. Y pueden ser ejemplos para eso. Ahora bien, el tema de los medicamentos es que el otro aspecto es que nos han, de una manera muy astuta, se ha ido cambiando porque no podemos dejar de ver que si no fuera por la industria del medicamento, no tendríamos medicamento, pero tampoco estaríamos en esta situación. porque la industria del medicamento ha logrado meter, de alguna manera, en la sociedad que los medicamentos son imprescindibles para este proceso de medicamento. ¿Por qué? Y porque económicamente no reditúa producir un medicamento para un nicho muy específico de sujetos que sí necesitan. Hay un grupo de pacientes que sí necesitan de antipsicóticos o de benzodiazepinas o antidepresivos. Lo que pasa es que económicamente no hay cáncer. Si fuera de esa manera no habrían tantos antipsicóticos, no habría tanta cantidad de antidepresivos, ¿verdad?, para usar. Pensemos, ya que estamos tratando de reflexionar un poco, en la psicofarmacología cuando se llama moderna comenzó más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, por ahí cuando el aire y el aire comenzaron a, cuando descubrieron la clopromacina y todo lo que llevaron. El tema es que cuando surgieron estos fármacos no se les llamó antipsicóticos y creo que es fundamental que las palabras, tratar de empezar a usar mejor las palabras, porque las palabras tienen contenido y no es lo mismo hablar de antipsicóticos que hablar de neuroelépticos. En algún momento del camino los neuroelépticos empezaron a ser antipsicóticos. ¿Y por qué hablábamos de neuroelépticos? Hablamos de neuroelépticos porque jerarquizábamos la toxicidad de lo que de alguna manera algo se comentó acá. Porque provocaban el síndrome neurológico de aplastamiento emocional, de dilución de la actividad motora, de indiferencia afectiva que lo siguen produciendo todos los antipsicóticos. Pero en algún momento cambió y se dejó hablar de síndromes neuroelépticos para empezar a hablar de antipsicóticos que es algo un poco más manejable. Es difícil para el médico prescribir un medicamento que en su nombre lo que habla es de la toxicidad sobre el sistema nervioso. Lo mismo pasa también con los estabilizantes del humor. En algún momento empezaron a aparecer el nombre de estabilizantes del humor que es mucho mejor que el nombre que en las clasificaciones todavía están como antiepilépticos. En realidad siguen siendo antiepilépticos con algunos efectos que puede tener sobre el humor pero quedan mucho mejor ya que aparece la cantidad el aumento de trastorno bipolar aparecer en efecto de estabilizantes. Esto del problema que nos genera es que como decía tapa entrevera mucho de lo que realmente para lo que realmente están indicados para lo que realmente tienen algún efecto. me parece que uno de estos temas fue que se comentaba algo en el título del efecto placebo gracias al efecto placebo es que han podido ser tan ampliamente distribuidos estos medicamentos muchos de estos medicamentos porque cuando hacemos evaluaciones de las diferentes evidencias que hay en relación al uso de estos medicamentos buena parte de los metanálisis buena parte de la análisis de estos fármacos nos muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas con el efecto placebo el efecto placebo tiene que ver con expectativas con experiencias previas con la capacidad de defensa de los mecanismos de compensación del organismo y no tanto con el efecto propio específico del medicamento entonces si si vamos entonces a lo que significa realmente el uso de estos medicamentos si nos ponemos muy reglamentaristas ninguno de estos medicamentos ha sido aprobado con fuertes evidencias en niños en jóvenes en adolescentes o en niños en más muchos de estos medicamentos lo que se solicita es cuidado precauciones y cada vez hay más jóvenes con antidepresivos porque no son los problemas del medicamento o los antipsicóticos sino el resto de los psicofárnicos entonces ¿qué ocurre? que para esto lo que se hace necesario es una discusión franca que sea realmente multidisciplinaria acá si levantamos la mano médicos psiquiatras farmacólogos pediatras psicólogos pero en realidad tendríamos que tener acá mucho más en la discusión educadores porque de la carta de los educadores de por favor dedique bajo diferentes sinónimos ¿verdad? si no existe porque cada vez más en nuestra formación tenemos que abrir y empezar a discutir los problemas de una manera global si nosotros hace un tiempo hace unos cuantos años como médicos nos ocupamos de la enfermedad y estaba en el luche porque era casi en etapas terminales muy específicas cuando abrimos el espectro y necesariamente vamos a tener que interrelacionarnos y hablar con quienes están también mano a mano con estos niños o jóvenes no podemos seguir viviendo solos entre nosotros y que no hayan padres madres maestros directores gestores ¿verdad? porque son muchas veces donde se genera el problema y una de las cosas que me parece importante es que cada uno cuando está en su especialidad todos estamos más o menos de acuerdo pero cuando hablamos hacia afuera cuando nos interpelan desde otras disciplinas o desde otras miradas nos damos cuenta que lo que decís vos de repente usa la misma palabra que yo pero lo decís en otro sentido desde otro saber si no nos empezamos a incluir si no nos empezamos a discutir entre todos es muy difícil porque parece que cada uno está hablando de un idioma distinto porque no solamente educadores piden el pase al psiquiatra el pase al metrifenidato o al antidepresivo sino que también muchas veces el psicólogo hace lo mismo y no quiere decir que todo eso esté mal dentro de toda esa esfera hay un grupo de gurises hay un grupo de jóvenes que de repente si lo necesitan pero tenemos que juntar la evidencia porque no es que se necesite yo estoy muy de acuerdo con lo que se comentó hace un rato de el uso solo del medicamento porque no hay ninguna guía científicamente admitida que diga que solamente es farmacológico el tratamiento debe ser integral y solo en algunos casos en determinados momentos el uso de los los fármacos uno de los problemas que tenemos es que en realidad no hay evidencia no hay ninguna evidencia que sustente el uso crónico de antipsicóticos o de antidepresivos o de metrifenidatos porque no hay estudios vinculados a eso si en etapas agudas si para determinados síntomas pero no con parámetros duros de eficacia dura y que puedan permitir usarlos en uso crónico el problema es que una vez que lo prescribimos es muy difícil sacarlos es muy difícil desprescribir deshabituar ¿verdad? porque es muy fácil el indicar el medicamento entonces lo que pasa es que muchas veces desde otros lugares se había comentado a veces de padres que lo que estaban a favor o en contra del fármaco el tratamiento psicoterapéutico pero es que muchas veces no se tiene real idea del verdadero efecto que tienen los medicamentos del verdadero así como decía hoy con respecto a los antipsicóticos o neuroelépticos que siguen siendo neuroelépticos pero todavía no han sido demostrados que sean antipsicóticos y lamentablemente lamento estas cosas porque por debajo de esto hay algunos efectos beneficiosos que entran dentro de la marea de la desprecipción y que seguramente hay un grupo pequeño sí de individuos que pueden beneficiarse del uso de estos medicamentos entonces el tema es me parece lo más importante poder empezar a convocar lamento que no haya de otras disciplinas que es muy importante porque en el diálogo en la discusión es donde podemos enfrentar si los puntos en desacuerdo no están para discutir es muy difícil llegar a un entendimiento ¿verdad? entonces apelo a uno que podamos tener instancias de que farmacólogos maestros educadores sociólogos formen parte de la discusión porque estamos de acuerdo que en última instancia tenemos que hacer un gran proceso de deshabitación pero no es un proceso cuantitativo no es sacar 10 miligramos sino cambiar cualitativamente nuestras cabezas hacia otro modelo de salud ese otro modelo de salud ese otro modelo de educación porque obvio lo que se presentaba acá y lo que vemos nosotros constantemente es la maestra o el maestro con 40 y que tiene que estar de repente de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y de ahí ir a inglés sobre eso también vamos a tener que discutir porque es muy fácil a veces decir algunas cosas pero esto implica una responsabilidad de un cambio en el modo de trabajar en el modo de hacer las cosas no alcanza con bueno saquemos tal medicamento no tenemos que sacar un grupo de trabajo pero que incluya a todos nosotros y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de medicamento de desrescribir o de despatologizar creo que entonces que el proceso de como decía hoy de medicalizar no hay que darle tanto miedo el tema es qué ingrediente le ponemos a esa medicalización medicalizar no significa que todo tiene que ser patologizado y todo tiene que ser de uso de medicamento pero cuidado con el milismo de desaprendizar y de desconocer el real efecto que tiene en un grupo de pacientes hoy hablaba de las estatinas estatinas en el agua por favor no estatinas para bajar sobre el colesterol no pero cuidado que algunos pacientes que tienen eventos coronarios agudos o están revascularizados necesitan de la estatina para poder sobrevivir lo mismo ocurre con algunos sujetos que necesitan de antipsicóticos ¿verdad? para mejorar sobre todo aspectos agudos ¿verdad? porque en el uso crónico estamos cada vez más de acuerdo que hay que tener sumo cuidado en su mantenimiento encima que no sabemos cómo hacemos ¿verdad? esto que es medicamos y después ¿qué? eso es lo que tenemos que empezar a a revisar y recordemos que esto se pone en marcha porque hay todo un sistema que depende del poder médico pero depende del poder económico depende del poder político porque a veces esto de culpabilizar a uno u otro es un mercado no tiene la culpa tampoco sobre la industria todos somos responsables de esto todos somos responsables porque nos dejamos muchas veces porque es más cómodo ¿verdad? llevar por por la publicidad por la propaganda pero entonces lo diríamos ¿y qué tendríamos que hacer? prohibir la publicidad de los medicamentos y bueno teníamos que sentarnos a ver cómo hacemos los pobres muchachos de la industria dirán ¿y cómo hago para promocionar mis medicamentos? y bueno buscaremos otra forma pero también hay que tener cuidado porque por eso es que es importante que nos pongamos a pensar los que hice sacar un poquito del foco porque no es solo el tema del niño con déficit intencional porque si pensamos que ese es el problema sería sencillo el problema es de toda la sociedad y el tema es bastante grande ¿verdad? como decía Fontana Rosa cuando este estaba Inodoro Pereira hablando con el Mendieta no sé si se acuerdan porque ya hace mucho ya que desaparecieron entonces el perro Mendieta le decía a Inodoro Inodoro sabe que me invitaron para hacer cine para trabajar una película ¿y cómo se llama la película? el perro y la ciudad ah dice Mendieta ¿y usted? ¿y de qué va a trabajar? y de perro porque para la ciudad no me da el cuero entonces es muy fácil trabajar de perro pero el problema no es el perro sino toda la ciudad el problema no es repito no es el metilfenidato el tema es tendemos que claro que hay que empezar con algo pero tenemos que encarar la publicidad la violencia el tema de las desigualdades el tema y esto está mucho más allá de la farmacología ¿verdad? pero está muy por algo es que no salió la la ley de cristalinidad de la financiación de la campaña de los partidos políticos eso tiene que ver con eso también porque la industria farmacéutica pone sus huevos en distintos partidos políticos y de repente lo pone un poquito en cada lado para que ellos detengan problemas con una cosa o con otra entonces si estamos cuidando fíjense si estamos cuidando y etiquetando a los alimentos y estamos diciendo no al azúcar que es tóxica poco menos no al exceso de sal ¿y qué pasa con los medicamentos? y seguimos diciendo que hay que consumir multivitamínicos y energésicos para sentirnos bien y de eso también somos responsables porque si no se puede usar no sé si me está interpretando pero si no se puede usar el salero en el restaurante tampoco tenemos que tener tantos medicamentos en nuestras casas no debería haber medicamentos botiquines y no deberíamos aceptar esto forma parte también y no es patologización es como tenemos nosotros en la cabeza porque tampoco podríamos agarrar ni ir a la farmacia a comprar cualquier medicamento cuando se nos ocurra y estar malos porque no se nos da el antibiótico porque nos da la garganta forma parte también del proceso a pesar de estar claro que la gravedad no es la misma en un día ¿verdad? con determinados problemas que con esto pero entonces apelo a que a partir de ahora que ya tenemos bastante masa crítica dejemos de hacer cartitas a los reyes magos y nos dirigamos realmente a los padres a los que en un sentido estricto y amplio y empecemos a dar estas charlas y a discutir estas cosas en otros ámbitos y no solamente acá en donde muchas de estas cosas compartimos más allá de algunas diferencias bueno los dejo por acá porque me están haciendo señales aplausos aplausos Gracias.